Los sucesos que mueven a México y al mundo. El titular de la CIUE, Leobardo Vidal Teyechea, indicó que han estado trabajando constantemente con dos cuadrillas del ayuntamiento y hasta el momento pues todo va bien, pero en el caso de que si llenan las lluvias, será necesario intensificar los trabajos para preservar todo lo realizado y reforzar las acciones en las zonas que mayor demanda requiera. El titular de la CIUE, Leobardo Vidal Teyechea, afirmó que es necesario reforzar los trabajos ya que mientras hay más lluvia, los baches se incrementan y es instrucción del presidente municipal Raúl Silva Vela que esto sea atendido a la brevedad posible. Comentó que después de las precipitaciones presentadas en días pasados, se trabajó inmediatamente por las calles no reelección, ferrocarril, guerrero y la cuchilla y están considerando que en algunas partes pues va a ser necesario recarpeteo ya que los baches son constantes. Puntualizó además que también se está trabajando en la colonia Beltrones y se empezarán por las colonias 16 de junio y nueva generación con raspado de calles y con material para cubrir los baches. Hizo un llamado para que los ciudadanos reporten los baches que consideren peligrosos para la integridad de las personas o autos, sobre todo en las vialidades principales de la ciudad, como son la Lázaro Cárdenas, Sosa Chávez, Luis Salido, la no reelección, ya que son las vialidades que comunican a todos los sectores de la ciudad. Los sucesos que mueven a México y al mundo.